Con motivo de este Día de Muertos y para la diversión de chicos y grandes, Casa Terán ofrecerá una serie de eventos y actividades que proporcionarán una experiencia digna de terror y entretenimiento. El primero de ellos será Postmortem 2024, el cual es un festival donde se exponen trabajos de todo el mundo, enfocados especialmente en el cortometraje. Casa Terán siempre tiene un montón de actividades para todas las edades, para todos los gustos, y justo hoy arrancamos con el Festival Postmortem, es un festival de cine. Es un grupo independiente que ya tiene muchos años haciendo este festival y en esta ocasión nos integraron como sede. Va a ser a partir de hoy a las 6 de la tarde, son un corto tras otro, son una variedad de cortos. Es para adolescentes y adultos, sí les recomendamos que no traigan a los chiquitos, porque luego hay cortometrajes que sí les pueden llegar a asustar un poco, pero todo es totalmente gratuito. Es en nuestra sala de proyecciones, entrando a mano izquierda, al fondo. A las 6 de la tarde, más o menos estamos entre las 6 y a las 8 de la noche, para que midan ahí sus tiempos. Además, la coordinadora invita al público en general a la tarde de narración de Brujas y Gusanos que Comen Humanos, que se llevará a cabo el jueves 31 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, en el primer patio del Centro Cultural. Y arrancamos también hoy con una tertulia narrada, que va a estar muy divertida, que se llama de Brujas y Gusanos que Comen Humanos. Esta tertulia justo la estamos preparando con alumnos del taller de la maestra Eliud Álvarez Nájera, que es de adultos mayores, pero también con los chiquitines que participan también en su propio taller. Entonces, es como muy bonito, las y los invitamos es hoy, a 31 de octubre, a las 6 de la tarde, aquí en el primer patio. Vamos a tener también ahí una convivencia con comidita típica. La idea también es que nos vengan a contar sus historias, vengan a contarnos a ver si tienen historias de sus casas, de sus familias, de sus escuelas. Y bueno, si es eso, la intención que también podamos conseguir compartiendo estas historias. Para finalizar, le recordó al público el visitar el altar de muertos, dedicado a Griselda Sánchez, artista y luchadora por el trabajo de la comunicación comunitaria. Ella era una artista de Oaxaca y una gran luchadora por el trabajo de la comunicación comunitaria. Entonces, bueno, vengan, este altar también viene a manera de reconocer a todas esas mujeres que están luchando por el cáncer de mama o las que ya no están con nosotros, pero bueno, es un homenaje. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, porque tenemos siempre, todas las semanas tenemos muchas actividades para todas las edades y no solamente en temáticas de edad de muertos, de verdad, todas las actividades son gratuitas e insisto, para todas las edades hay. Con imágenes de Roberto González, edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.